A las 10 y 40 de la mañana, quedan 20 minutos de arriba quemando el sol en Darío de Lobel en el día de hoy. Y vamos hacia una nueva historia, porque los libros de la política, Tomás, en la teoría política, dicen que ya es imposible ganar una elección con corte de boleta, que ya nadie corta boleta y que es imposible lograr algo así, un corte de boleta importante. Eso es lo que por lo menos dicen los libros y la teoría política. Bueno, Julio Zamora, intendente de Tigre, flamante ganador en la interna de Unión por la Patria, que le lleva un porcentaje muy grande al segundo que es Junto por el Cambio, logró revertir esto y ganó la interna con mucho corte de boleta. Y está conectado con nosotros. Julio, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Hola, Nahuel y Tomás. Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, imagino que muy contento con este voto de confianza realmente a tu gestión, sin duda, ¿no? Sin duda lo que se ha votado es la gestión sin casi ningún aparatos, con muy poco aparato, pero sí, con lo único que tenías era tu gestión, digamos, de alguna manera. Bueno, imagino que contento y con un gran desafío por delante, ¿no? Sí. Yo, la verdad que primero estoy contento, obviamente, y también agradecido, porque los vecinos de Tigres han tomado un trabajo muy importante en el cuarto oscuro para votarnos, ¿no?, y para elegir nuestra opción. Realmente hubo 35.000 cortes de boleta, cortes dobles, porque tenían que cortar mi boleta y después cortar la boleta de la opción del partido que habían elegido, y eso es histórico. En toda la provincia de Buenos Aires, no tengo datos del país, pero realmente este corte fue muy bueno. Y tiene que ver con, bueno, con algo esperanzador en la democracia, ¿no?, que a pesar de que la lista sábana muchas veces impide poder ver todas las secciones y poder elegir con libertad, el vecino de Tigres, gestión, es verdad, valora mucho nuestra gestión, pero también por la situación que habíamos vivido, y lo veíamos en la calle, con el apoyo, con la bronca que había, también optó por eso emocional que es acompañarnos en esta pateada difícil que teníamos en la elección. Julio, bueno, al principio de nuevo felicitaciones, realmente. Después del otro lado, y a nivel nacional, bueno, ya sabés lo que sucedió. Hoy en día, el candidato más votado es Javier Milei, de esta nueva ultraderecha realmente muy peligrosa. ¿Cómo lees vos esto, no? Ya sabemos lo que fue tu relación con el candidato a presidente de Unión por la Patria, con todo lo que sucedió, ¿cómo lees? Ahora sí, tu boleta en las generales va a ir con masa, y del otro lado va a estar Milei y Bullrich. ¿Vos cómo lees este presente? Bueno, realmente lo primero que tenemos que hacer es una lectura del voto a Milei, un voto de gente, votante nuestra, votante de otros partidos, pero con mucha bronca y con una desesperanza con respecto a la deuda que tiene la democracia con mucha, con toda la ciudadanía, ¿no? La pobreza, la exclusión, el estado de nuestra salud, de nuestra educación, muchas veces hace que, bueno, que el ciudadano no encuentre salida y vea una salida que se presenta, como la de Milei, muy fácil, muy al alcance de la mano, con, digamos, gestualidades, histrionismo, y entonces creo que hay que orugar un poco más en eso. Nosotros tenemos que rápidamente elaborar una propuesta que sea un camino claro para los vecinos, que rescate nuestra historia, y sobre todo la defensa de valores que están al acecho, ¿no? Digamos, y que forman parte también de las cosas positivas de la Argentina. La educación pública de calidad, la salud gratuita, sí, está bien, hay muchos problemas en la salud y sobre todo en lugares como la provincia de Buenos Aires, pero el acceso gratuito a la salud, a la educación, son valores que tenemos que cuidar y que ofrecer propuestas para mejorarlas, no para eliminarlas. Y ahí está el gran desafío que tenemos desde Unión por la Patria, poder ofrecer una alternativa que valore y cuide esos derechos que fueron conquistados. No tenemos que hablar mal de Millet, no tenemos que hablar mal de la gente de Juntos, tenemos que hablar de nuestra propuesta. Y si le encontramos la clave a eso, a develar ese misterio que tiene el peronismo a través de su historia y de todo lo que hizo, nosotros vamos a tener una buena elección. Julio, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Tomás. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te imaginás la campaña junto a Sergio Massa de acá a octubre, no? Venían de mucha agresión. Ahora, ¿cómo te la imaginás si has tenido también alguna charla después del resultado? No, a ver, tuve una charla, un saludo que yo le hice, felicitándolo por el resultado, por un lado, y me contestó y quedamos en vernos. Básicamente, mi función es hacer una campaña en donde reafirmemos el apoyo que tuvo el electorado de TIRE para Unión por la Patria, tanto a nivel local como a nivel provincial y nacional, poder unir esas cuestiones que estaban divididas de una manera inteligente, ¿no? Digamos, no es que no pasó nada en nuestro vínculo, hubo situaciones que son muy traumáticas y que hay que ir sanándolas de a poco. Digamos, no es algo que de la noche a la mañana uno soluciona todos los problemas. La elección, lo virtuoso de la elección es que dirime los liderazgos, que ya están definidos en TIRE, a nivel provincial y a nivel nacional. Una vez dirimido eso, con mucho esfuerzo, vamos a tener que trabajar todos juntos en el triunfo de Unión por la Patria. Y en eso, digamos, lo que me imaginaba es que justamente puede ser que mucha gente le haya parecido atractivo votar dentro de la interna a intendente y que sea difícil por ahí mantener todos esos votos de cara a octubre, ¿no? En el distrito. ¿Cómo ves ese futuro? Sí, 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 claro que es difícil. Digamos, por eso decía que, le comentaba a tu colega al principio, que la elección no solamente fue por la gestión municipal, sino que también tuvo una cuestión emotiva, una cuestión de apoyo a mi persona en función de lo que estábamos viviendo. Así que lo que hay que hacer es tomar nota, leer bien el resultado electoral, y ir con una propuesta que signifique que aquel vecino que me votó de alguna manera por bronca, algún sector, hoy me voté por nuestra gestión municipal, porque vamos a seguir transformando Tigre y porque vamos a mantener el grado de desarrollo que tiene nuestra comunidad. Julio, ¿cómo tomaste los últimos anuncios que quiso Sergio Massa desde el gobierno, con, bueno, acuerdos de precios con supermercados, con petroleras, también con los medicamentos? ¿Cómo tomaste estas primeras medidas? A ver, toda medida que tienda la protección de nuestra comunidad y a los sectores más postergados, nosotros venimos del peronismo, va a ser bienvenida. El tema fundamental es la efectividad, que pueden tener esas medidas en el tiempo, que se pueda proteger realmente el salario de los trabajadores, de los jubilados, de los planes sociales, que se han visto licuados en este tiempo, y que, digamos, el motivo o el resultado electoral dieron muestra de ese enojo por parte de los ciudadanos. Así que, toda medida que tienda a recuperar el salario, que tienda a evitar que se siga erosionando el ingreso de nuestros hogares, es muy bienvenido.